Es así, y no ves que soy loco por ti Cuando me puse a sonar, es mejor primero comenzar No soy un ganador, no soy un baby ganador Para ti tan burdeo, para ti ganar tus juegos No soy un ganador, no soy un ganador No soy un ganador, no soy un ganador ¡Suscríbete al canal! 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 Y una piel tan bonita con su cuerpo Tiene la mirada rinda y una piel color La otra noche en el baile me hace que partida Que baila así conmigo todos Que bailito Que lindo, bonito, yo no la quiero La quiero Llego de la pisa, bendito como se muere Como se rebe Cuando se va a ir a gozar Cuando se va a ir a esa lina Y esa niña me provoca Ay, aguas con esas niñas ¡Arriba! ¡Uh! ¡Uh! Y una piel tan bonita con su cuerpo Tiene la mirada rinda y una piel color La otra noche en el baile me hace que partida Que baila así conmigo todos Amiguitos El mundo lo dijo Yo la quiero Yo la quiero La quiero Que le lleno de la pisa Como se rebe Como se rebe Cuando se rebe She's a lina Y esa niña Que baila así conmigo todos Y acá, un pesado, esa niña me provocó Bajos, sabán, no sabe Chobatan, esa niña, su tu cosa Bajos, sabán, no sabe Y acá, un pesado, esa niña me provoca Ay, ya aguanto ¡Nooo! Escucha bien lo que voy a decir Porque voy a ser directo En cuanto a mi forma de hablar es el día Tú me enseñaste como un desinflador Oigo hay un poco raro que existen Y no se me quise amar Me he encontrado en tu mirada pierna Un medicamento con mi corazón La chiquita suena y la sorpresa Al mar y besos a mi alrededor Me he encontrado dentro de las sábanas El punto exacto que te hace volar Te cerriste dentro de mi piel Toda tu miel y siendo uva tu lugar Si tú quisieras Podría bajarte todas las estrellas Cambiar tu piel de otoño a primavera Con un poquito que me quieras Te dirías como una reina Con un poquito que me quieras Si tú quisieras Si tú quisieras Te amas y cambiaría yo Ninguna Pues con un poquito que me quieras Una de las chicas De noche y de noche Y ya está Y ya está Si tú quisieras Si tú quisieras Y aquí estamos Tus cuisillos Si tú quisieras Podría bajar tu piel de otoño a primavera Con un poquito que me quieras Con un poquito que me quieras Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Con un poquito que me quieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras A ver que se escucha fuerte Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras A ver que se escucha fuerte